Proveer los espacios de sombra suficientes para los bovinos de producción en temporada seca evitará el estrés por calor. La veterinaria María Murillo brinda algunas recomendaciones. Tradicionalmente el antiguo ganadero tenía la tendencia a deforestar o a depalar mucho y eso al final nos viene a impactar en un aumento de la temperatura de las zonas de pastoreo donde está nuestro ganado. Sobre todo hemos visto o observado en campo que las vacas cuando llegan la una a las dos de la tarde siempre buscan cómo refugiarse bajo cualquier sombra que puedan encontrar la cercanía. Por lo cual nosotros insistimos mucho en la implementación de los sistemas circunpastoriles, por ejemplo, que tengan cerca viva donde puedan contar con banco forrajero o banco de proteína, pero además de eso puedan contar también con una fuente alimenticia. Es muy importante que nuestro ganadero esté preparado, sobre todo en la zona donde tenemos lluvias muy erráticas o tenemos un verano muy marcado, de estar preparados con una alimentación de verano. Los signos que con mayor frecuencia pueden observarse en los bovinos son en primera instancia el aumento de la frecuencia respiratoria y el consumo de agua. La forma de que ella regula su temperatura es jadeando y en cada jadeo esa vaca va matando muchos microorganismos que están en la panza, o sea en el rume, y que al final esos microorganismos son parte también de la nutrición de la vaca. ¿A qué voy con esto? Dentro de las herramientas que pueden utilizar, pueden utilizar bancos de proteína, pueden utilizar encilajes de cualquier tipo de forraje, como pastos de corte, e incluso pueden encilar también los mismos bancos de proteína, como la cratilia, ternantea, tienen también por ejemplo la clitoria, el botón de oro que actualmente está ganando mucho auge y se podría asociar junto con pastos de corte en el momento del siglo. Así uno puede tener un alimento de calidad, tanto a nivel de forraje o de fibra, como a nivel de proteína. Dentro de las otras herramientas que podríamos utilizar para aplacar o poder ser un poco más paliativo, este efecto de las altas temperaturas en el ganado es utilizar la mielurea. Estos podrían ser algunos de los tips, otros tips o de las herramientas que podrían implementar es mantener fuentes de aguas limpias, cercanas a los animales, rotaciones de pastura y el manejo de sombra. Es muy importante para mí el manejo de sombra para poder ayudarle al animal al final a termorregularse. Para Noticias 12, Gloria Campos.